qué es la que hay corillo en este vídeo quiero mostrarles verdad que ya tengo por fin una luz aquí en el medio que como sabían que eso antes quedaba sin luz, aquí había una pequeña sombra donde se me hacía sumamente complicado poder tener este luz y ya pues la tengo así que se las voy a mostrar rapidito para que la vean miren aquí es otro de los módulos chinos este es un modelo más avanzado comparado con este que es el más viejo que tengo y comparado con este que es el segundo que adquirí lo único que hice fue cambiarle, ponerle un tipo de frame aquí para que entonces dejemos esto para acá para ponerle esta luz y de verdad que es un éxito sinceramente es un éxito ahora todo es más fácil, ahora tengo más accesibilidad a poner más crueles aquí que era el área que me preocupaba y era un área básicamente perdida porque tengo mucho espacio allí tengo también unos nuevos frags miren este hammer esto es un green mint está hermoso está hermoso tiene tres cabezas pero pues todavía está luchando para adaptarse un poquito pero está hermoso pero está hermoso miren este green bounce mushroom está hermoso también mírenlo me encanta me encanta está hermoso está hermoso mirenlo me encanta está hermoso está hermoso también miren miren la de atrás aquí que hace tiempo que no se las muestro también tengo un feeder duster por ahí atrás tengo también es que no se va a ver mucho porque está medio sucio pero un burn nest es nuevo también mirenlo por aquí se va a ver mejor así que tengo un par de coralitos nuevos allí en este yo no sé si yo solo había mostrado que pienso que sí pero miren como va que hermoso miren como ya le están haciendo otra boquita está súper hermoso estoy teniendo un problema y es que mi tanque está tan y tan y tan y tan limpio sin nitrato y sin fosfato que miren lo que está pasando con este icon está bastante contraído y realmente pienso que tiene que ver muchísimo el lo que es el cuestión del nitrato y el fosfato que está extremadamente limpio así que voy a trabajar eso para ver si eso mejora ahora y ayúdenme díganme en qué lugar creen que debo poner el froxpan en qué lugar creen que debo poner el bounce en qué lugar creen que debo poner el hammer y sobre todo en qué lugar creen que debo poner el bernest buscando opciones tengo pensado poner este el bounce por lo menos por aquí más o menos como si fuese como este o como este esto lo pienso poner también para acá entonces aquí dejar este espacio para poner posiblemente el hammer aquí y el bernest obviamente ponerlo por aquí ya que aquí en este lado no tengo nada pero no sé díganme ustedes ayúdenme a escoger bueno eso va a ser todo por este video no quiero extenderlo mucho sé que por posiblemente se dieron cuenta de algo nuevo que hay en este tanque un inquilino nuevo pero eso se los voy a mostrar y les voy a hablar más a fondo pronto así que estén pendientes para que lo vean nos veremos en un próximo video gente